Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, esto es Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y Esta Semana. Hoy es viernes 18 de febrero y nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro y nuestros colegas periodistas Cindy Regidor, Iván Olivares y Octavio Enrique. Buenos días. Buenos días, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia de Confidencial Radio que nos escucha, nos sigue y también nos pueden ver a través de Facebook, de YouTube y en el podcast de Confidencial Radio en Spotify y en otras plataformas. Hoy es viernes, estamos en una nueva edición de Confidencial Radio y vamos a hablar de los temas de mayor impacto en la opinión pública nacional, regional también y un poco sobre lo que se proyecta la próxima semana. El país sigue conmocionado, consternado por la muerte del preso político Hugo Torres, general en retiro del ejército, falleció exactamente hace una semana, el día viernes de la semana pasada y no el sábado, como después informó el Ministerio Público, aunque en realidad el Ministerio Público ni siquiera dijo nunca en qué momento y a qué hora falleció Hugo Torres, en qué hospital se encontraba siendo atendido siempre bajo la custodia del Estado. La muerte de este preso político, igual que la que tuvo hace dos años, en 2019, el asesinato de Eddie Montes en la cárcel Modelo a manos de un custodio, ha tenido una enorme conmoción en el país, no solamente por la trayectoria de Hugo Torres, un héroe en la lucha contra la dictadura somocista entre 1974 y 1978, sino también un héroe cívico, un hombre que dejó las armas para comprometerse por el cambio político democrático en Nicaragua y participó en distintos procesos electorales cívicos hasta sumarse también, como muchos otros ciudadanos, a apoyar la rebelión de abril de 2018 que sigue demandando un cambio democrático y justicia. Las repercusiones de la muerte de Hugo Torres están tocando también las fibras de la institución militar del ejército de Nicaragua y también de sus ex compañeros de armas, hoy militares retirados. Esta semana publicamos en Confidencial las opiniones de cinco ex altos oficiales del ejército, dos generales en retiro, un coronel y un teniente coronel y un alto oficial, que emplazan al ejército de Nicaragua por su silencio, por no tener la elemental responsabilidad como institución de al menos brindar las condolencias por el fallecimiento de un alto oficial que se retiró como general de brigada en retiro de esa institución en 1998 y además tomando en cuenta que la muerte de Hugo Torres es el resultado de una injusticia porque es un preso político que fue encarcelado por un delito que nunca cometió. En segundo lugar, fue sometido en la cárcel a una tortura cruel, como es el aislamiento, durante seis meses hasta que su salud explotó, se agravó. Y solamente por las protestas de los presos que lo socorrieron y que lo acompañaron y que lo apoyaron en unos momentos de gravísima situación de salud, es que las autoridades del penal finalmente lo sacaron de la cárcel y lo llevaron a un hospital donde dos meses después murió. Los altos oficiales en retiro del ejército reivindican a Hugo Torres como un luchador, como un héroe y también como un patriota que no merecía ni la cárcel, ni el juicio político que le impusieron, ni tampoco ser sometido a la tortura de estos meses de cautiverio. Hoy se conoció también un artículo que publica en el diario La Prensa el general en retiro Humberto Ortega, ex jefe del ejército popular sandinista que se retiró del ejército en la primera transición militar en 1995. Humberto Ortega tiene una manera bastante autorreferencial para pronunciarse sobre hechos como este de gran trascendencia nacional. El artículo se llama Compañero Hugo Torres. Ortega habla mucho de sí mismo y de su relación como jefe de Hugo Torres, pero al final dice tres cosas fundamentales. Primero, que Hugo Torres era un preso político. Segundo, que murió por la crueldad de la cárcel. Y en tercer lugar, demanda la liberación de todos los presos políticos. Estamos hablando de un ex miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, que también fue fundador y el primer jefe del ejército de Nicaragua. Y la otra repercusión que tiene la muerte de Hugo Torres en prisión es la creciente preocupación que se mantiene entre la sociedad y particularmente entre los familiares de los presos políticos por el deterioro visible en que muchos de los presos políticos están sufriendo en su salud, en su salud física y también en su salud mental, en su salud psíquica, como resultado de algunos de ellos, ocho meses de tortura y de aislamiento y otros que tienen varios años, algunos incluso más de tres años. Hay presos en la cárcel que están ahí desde antes incluso de la rebelión de abril. Hoy en Confidencial se documenta la existencia de 21 presos políticos mayores de 60 años que según el Código Penal deberían de tener un tratamiento distinto por parte de las autoridades. Muchos de ellos sufren enfermedades crónicas, otros están sufriendo los estragos de la tortura y la falta de una alimentación adecuada, han perdido mucho peso, han sufrido desmayos en la cárcel, incluso mientras se llevan a cabo estas maratónicas, farsas judiciales en el chipote como la que se está llevando a cabo en este momento donde siete presos políticos están sometidos a esta otra forma de tortura que son estas farsas judiciales. Me refiero a los tres precandidatos presidenciales, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y también a Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguerri. Son siete presos políticos en un juicio que ya va entrando a su cuarto día y se prolonga cada día más porque hay un desfile de supuestos testigos en este juicio que no son ni más ni menos que los policías que los secuestraron, que los capturaron y tienen que desfilar todos los testigos de manera que es probable que el juicio no termine el día de hoy, podrá continuar mañana y algunos estiman incluso que seguirá la próxima semana. Mientras tanto ahí los abogados y familiares han testimoniado sobre el gravísimo deterioro en que se encuentra la salud del doctor Arturo Cruz, por quien están demandando que sea sometido a un examen médico de especialistas para determinar si padece o no de la enfermedad de Parkinson. Algunos dicen lo que debería ocurrir es que todos estos presos políticos deben ser llevados inmediatamente al hospital, deben salir del estado de tortura en que se encuentran actualmente. Y en segundo lugar, que se abran las cárceles, que se abran a la Comisión Internacional de la Cruz Roja Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nosotros hemos estado indagando con diferentes fuentes que han hecho gestiones directas, gestiones privadas con las autoridades, con las máximas autoridades del país para que se suspenda este sistema carcelario de tortura. La mayoría, mejor dicho, estas gestiones no han sido respondidas positivamente. En algún caso, incluso, se intentó hacerle llegar a los presos políticos una Biblia, una Biblia como un derecho humano elemental para leer y para encontrar también en esta lectura, pues, la lectura de la Biblia, una fuente de soporte moral, de inspiración, de sus valores religiosos. Y resulta que la Cruz Roja Internacional entregó las Biblias, pero no las entregó en el chipote. Las Biblias fueron entregadas a los presos comunes de la cárcel modelo. Todos tienen derecho a tener una Biblia, los de la cárcel modelo y también los de chipote. Pero en este caso, nuevamente, se ha comprobado la negación de un derecho humano elemental, como también han hecho saberlo los familiares de Tamara Dávila, quienes la semana pasada o hace dos semanas revelaron con un mínimo grado de alivio de que las autoridades habían permitido que Tamara recibiera una frazada en su celda de aislamiento en que se encuentra y ahora han podido comprobar de que nunca le entregaron la frazada. Es decir, estamos ante un acto de crueldad y no es una crueldad que ocurre como resultado de la casualidad. Es parte de un sistema, un sistema político que está siendo dirigido por los jefes de los carceleros que están en el Carmen y que han tomado la decisión de destruir a los presos políticos en su integridad física, en su integridad moral y en su integridad psíquica. Y no lo han logrado, y no lo han logrado porque los presos políticos siguen reivindicando su inocencia, siguen reivindicando el hecho de que no han cometido nunca un delito y que por el contrario están ahí por amor a la patria, están ahí por demandar elecciones libres y por amor a Nicaragua. Más adelante en el programa vamos a hablar de este juicio de los siete, de la situación de estos más de 20 presos políticos mayores de 60 años y también sobre las condenas que se conocieron esta semana, condenas injustas todas contra el periodista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, condenado a 11 años de cárcel y a otros presos que también han sido condenados en estas farsas judiciales. Este mediodía, a eso de las 1 y 30 de la tarde, está convocada el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de la OEA, se va a plantear un nuevo debate sobre esta crisis, sobre la muerte de Hugo Torres, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que el Estado de Nicaragua debe rendir cuentas sobre la muerte de Hugo Torres. Se necesita una investigación independiente sobre estos hechos y en este debate, que se abre nuevamente de urgencia sobre Nicaragua, además de los embajadores de la OEA, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a participar dos nicaragüenses, Berta Valle, como parte del grupo de familiares de presos políticos, esposa de Félix Maradiaga, quien tiene más de ocho meses en la cárcel, y también Bianca Jager, defensora de derechos humanos. Ambas van a representar las voces de Nicaragua en este debate en el Consejo Permanente de la OEA, donde no se espera la votación de una resolución, no van a contar votos hoy en la OEA, simplemente los representantes de los distintos países se van a pronunciar sobre el agravamiento de la crisis de derechos humanos, como ya lo han hecho hasta hoy, países como Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y otros. Vamos a hablar también sobre la noticia de mayor impacto en la semana, que se venía cocinando ya desde el fin de semana, me refiero a la captura y sometimiento ante la justicia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ha sido un aliado de los Estados Unidos y ahora Estados Unidos a través de la DEA y de la justicia de los Estados Unidos presenta acusaciones formales directas contra Juan Orlando Hernández por narcotráfico y por delitos bastante graves y dado que Honduras tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, de inmediato el Estado hondureño le ordena a la policía detener a Juan Orlando Hernández y someterlo ante la justicia. Es un trámite que va a durar posiblemente más de un mes y lo que se espera posteriormente es que las autoridades hondureñas procedan a la extradición de Juan Orlando Hernández. Y esto plantea muchas preguntas sobre lo que nos hacemos los nicaragüenses y los centroamericanos sobre cómo se imparte justicia en estos países en los cuales las instituciones son extremadamente débiles. Y bueno, Honduras dice, tenemos un tratado con Estados Unidos, mejor que se vaya Juan Orlando Hernández y que sea procesado allá. Pero yo quiero destacar algo que me parece igualmente relevante en este caso y es que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ya presentó una solicitud formal ante las Naciones Unidas para que se convoque a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, similar a la que existió en Guatemala. Estas comisiones son decisiones de los estados. Supongo que Xiomara Castro tendrá incluso posteriormente que someterla a ratificación en el Congreso hondureño. Pero lo que está demostrando es una voluntad política de que necesita de la cooperación internacional para reforzar las instituciones de justicia de su país, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, para que puedan investigar y procesar la impunidad. Si pensamos en el futuro de Nicaragua, los que tenemos un compromiso y queremos que en este país haya verdad y justicia, Nicaragua también va a necesitar una Comisión Internacional contra la Impunidad. y solamente se puede hacer, alguien dirá, bueno, se está cediendo algo de la soberanía hondureña o lo hizo Guatemala o lo haría Nicaragua, si se hace en ese caso. Pero ¿de qué otra manera se puede procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad si no se construye paralelamente con el apoyo de organizaciones internacionales esos procesos de investigación? ¿Qué Fiscalía va a investigar en Nicaragua a los criminales y a los corruptos? ¿La Fiscalía de Ana Julia Guido? ¿La Fiscalía de estos fiscales penales que son como sicarios? ¿Qué Corte Suprema de Justicia podría llevar a cabo esos juicios? ¿Una Corte intervenida por la mafia política del orteguismo? Definitivamente en Nicaragua se necesitará desmantelar estas instituciones, desmantelar la policía, desmantelar la fiscalía y desmantelar las estructuras corruptas de la Corte Suprema de Justicia para crear nuevas instituciones que sean autónomas y que verdaderamente respondan al Estado de Derecho y a la voluntad nacional. Mientras se construyen esas instituciones, se requiere de este proceso de auxilio internacional, evidentemente, bajo leyes, bajo normas, bajo principios claramente transparentes, que es el auxilio que puede brindar una Comisión Internacional contra la Impunidad como la que existió en Guatemala. Honduras está dando por ello, digo, un paso fundamental en esa dirección. El Salvador fracasó. El presidente Bukele no fue capaz, aunque lo prometió en su campaña electoral, no fue capaz de convocar a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad. le pidió a Noéa que hiciera algo que no, que verdaderamente es una comisión que no tiene dientes para tener la autonomía y la fuerza de realizar estos procesos de investigación y también de procesamiento ante la justicia de los corruptos, no solamente los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino también aquellos responsables de actos graves de corrupción. Eso es lo que está pasando en Honduras. Vamos a hablar más adelante en el programa sobre esto y también sobre algunos de los temas económicos que están tocando la fibra del país. Muchas personas que están tratando de emigrar siguen saliendo por la frontera sur y por la frontera norte. Y algunos no solamente son gente que no tiene trabajo, sino que hay gente que tiene trabajo, pero que quiere salir del país porque no encuentra futuro. Yo conversaba ayer con algunos jóvenes que eran estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Pablo Freire. Les preguntaba qué van a hacer, cuáles son las opciones que tienen ahora que el Estado confiscó y está estatizando esa universidad. Y la respuesta que daban muchos era, bueno, aquellos estudiantes que están en el último año, que estaban en proceso de terminar su carrera, pues su prioridad es lograrlo, es poder algunos apostillar su título, otros terminar sus exámenes, si esa era la etapa en la que se encontraban o presentar una tesis. Pero su principal preocupación es garantizar la culminación de su carrera profesional. La situación en otros que estaban en etapa inicial es distinta, pero estamos hablando también de gerentes, de técnicos calificados, de personas que ya terminaron su carrera profesional, que están trabajando en empresas. Y alguna gente dice, bueno, hoy puedo sobrevivir en Nicaragua, pero no sé cuál va a ser la situación mañana, no sé cuál va a ser la situación en seis meses, en un año, en dos años, en un estado de incertidumbre total en que se encuentra el país. Esas son algunas de las noticias que vamos a abordar esta mañana con mis colegas Cindy Regidor, Iván Olivares, Octavio Enríquez y Elmer Rivas. Empecemos con la otra noticia que se produjo ayer, la visita del viceprimer ministro de Rusia, que está haciendo una gira por Venezuela, Nicaragua y Cuba, simplemente para refrendar los apoyos que estos tres países, alineados con la Rusia de Putin, tienen con ese país, para que supuestamente le brinden el respaldo político a Rusia en la crisis de Ucrania. Pero a cambio de eso, Rusia viene a refrendar los programas de cooperación que ya existen con las instituciones militares y de inteligencia en estos países y particularmente en el caso de Nicaragua. Daniel Ortega tenía 37 días de ausencia en sus funciones públicas. Desde el 10 de enero, no se le había visto la cara, ayer apareció, solamente para congraciarse, para refrendar su alineamiento con la Rusia de Putin. Estamos hablando de un gobernante que no ha tenido una sola palabra para la nación en esta crisis de derechos humanos que estamos señalando, siendo él el principal responsable de los hechos que acabamos de describir, de los juicios, de las farsas judiciales, del sufrimiento y la tortura de los presos políticos, incluyendo el deterioro de la vida y la muerte del general en retiro, Hugo Torre. Octavio, ¿qué dejó esta visita del viceprimer ministro de Rusia a Nicaragua? Mira, pues lo que dejó fue una promesa, nada más. O sea, Ortega buscó en el discurso, que fue muy breve, a diferencia de otras alocuciones del dictador sandinista, lo único que hizo fue intentar congraciarse con Putin, retorciendo los hechos, como es su costumbre. Él dice que Rusia, que es la que puede invadir Crania, está luchando por la paz y se hizo del lado de Rusia en este momento de tensión. A cambio, lo único que obtuvo fue la promesa de que van a multiplicar en millones de dólares la cooperación que tiene Nicaragua con Rusia y nada más. O sea, supongo que después el funcionario este, que es el viceprimer ministro, debió sentirse atrasado porque se tenía aquí rápido, y el evento fue muy breve, a diferencia de otros. Yo, la verdad, no le encontré ninguna sustancia a esto, más que Rusia mostrando cómo tiene aliado en América Latina, y con eso sumamos a Venezuela y Cuba. De ahí nada más. Si vos te fijás, incluso hubo una reunión previa en el Parlamento que hubiera sido interesante saber qué es lo que dijeron ahí, y solo publicaron las fotos nada más, y luego todo se manejó a nivel muy secretista, y terminó así, pues, o sea, con más preguntas que respuestas, pues, en realidad. Tiene bastante simbolismo político, simplemente para refrendar ese alineamiento que tiene Nicaragua con la Rusia de Putin. La pregunta es, ¿cuál es la letra menuda de esa cooperación militar y tecnológica que Rusia le está brindando al régimen de Ortega? Hay muchas preguntas en relación a la intervención de la inteligencia rusa en asuntos de Nicaragua o la utilización de Nicaragua para intervenir en otros países. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos de la Ley Renacer estableció una cláusula específica sobre la que tienen que elaborar un informe sobre en qué consiste y cuáles son los alcances de la intervención rusa en Nicaragua. No sé si este informe es reservado o se va finalmente a debatir públicamente. Lo que sabemos es que en Nicaragua, es decir, hay más importante posiblemente que los tanques, que no pareciera que tengan ningún uso para efectos de, digamos, las necesidades propiamente dichas militares del Ejército, es más importante la presencia rusa y la intervención rusa desde el punto de vista de la inteligencia, de espionaje, de desinformación y de otra clase de actividades. Recordemos que Rusia, por ejemplo, se ha destacado por una serie de ataques cibernéticos al propio Estados Unidos, lo que merecieron sanciones en 2016 al intentar interferir en las elecciones estadounidenses. Y sí, tiene una mala reputación en ese sentido, pues, y la verdad es que hay mucho claroscuro, falta de transparencia total en los acuerdos entre Nicaragua y Rusia. De hecho, lo han venido a lo largo de años construyendo y ha sido a cuenta gota, sin transparencia. Nos terminamos dando cuenta por referencias que hacen en la agencia de noticias Sputniks, pero la mayoría de veces se ignoran un montón del alcance de estos acuerdos. La verdad es que el mismo Ortega y el mismo general en jefe del Ejército deberían de dar una explicación de los alcances de todos estos acuerdos que han firmado durante años, pues, porque no es una cuestión de un lapso de esta visita que vino este viceprimer ministro o de la visita que ha hecho, digamos, el ministro de Defensa o otra autoridad, sino que hay una relación que se ha venido construyendo a la sombra de estas dos autocracias. Vos hablaste con algunos de los ex altos oficiales del Ejército que se pronunciaron sobre la muerte de Hugo Torres. Todos pidieron que se protegiera su identidad porque tienen temor a represalias y uno de ellos, por lo menos, con el que yo tuve contacto, decía, en el Ejército y fuera del Ejército nadie quiere tener problemas con la pareja presidencial. Eso es lo que explica la prudencia, eso es lo que explica el silencio. Y dijo alguno, hay un estado de indignación silenciosa. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Fuera del Ejército? ¿Dentro del Ejército? Hay quienes dicen, bueno, Hugo Torres era de otra generación y muchos de los actuales jefes del Ejército no tuvieron directamente un contacto con él como lo tienen muchos de los generales en retiro que sí fueron parte, digamos, de la generación militar primero de la guerrilla y después de los años 80 y todavía la primera parte de la década del 90. Lo que hay es un golpe, digamos, que la mayoría de las personas que nosotros consultamos, de los oficiales que nosotros consultamos, explican en que este es realmente un silencio de parte de la comandancia del Ejército inexplicable, tratándose de que la misma comandancia del Ejército fue la que le impuso el rango de general en brigada y de cierta forma para poder dárselo ascenso en el Ejército hay todo un procedimiento que se tiene que seguir donde se destacan méritos individuales a lo que parece que el mismo Ejército ahora le está dándole espalda al guardar silencio y lo que señalan las personas que nosotros entrevistamos es que eso ocurre por un acto de servilismo o de miedo con la pareja presidencial. Pero déjame decirte algo, ahí hay varios puntos antes de lo que hoy ya dice públicamente el general Ortega que es la petición de la liberación de los presos políticos y en segundo término recordar que fue en la crueldad del encierro que murió el general Torres pero son otros puntos relacionados con qué pasó con el Ejército y la verdad es que eso lleva un cuestionamiento directo a la actuación que no solo se resume en el acto este de guardar silencio a la muerte del preso político Hugo Torres sino a las actuaciones anteriores pues la sociedad civil aquí al Ejército lo cuestionó fuertemente y porque no desarmaron a los paramilitares pues uno de los brazos represores contra la operación y lo que vos ves ahora es un acto igual de servilismo pues de parte de ellos. El problema es la institución o la cúpula del Ejército es una institución vertical y el general Lavillés tiene ¿cuántos años de estar en el mando? ya tiene más de 12 ya o sea el silencio lo decide el general Lavillés yo no creo que el general Lavillés haya convocado al Consejo Militar o a las estructuras del Ejército a deliberar y a conocer su opinión sobre si deben o no rendirle si no quieren rendirle tributos o honores por lo menos reconocer que un general de brigada en retiro ha fallecido en el país o sea no se atreve ni siquiera a eso simplemente porque están replicando la política oficial ayer no escuchamos a Ortega hablar de la muerte del general en retiro Hugo Torres no se atreve ni siquiera a mencionar el nombre lo quieren borrar de la faz de la tierra y sin embargo no lo han logrado y a propósito de esto quería aprovechar para invitar a toda nuestra audiencia hoy vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de Confidencial Nica un reportaje breve de unos 12 minutos que recoge algunas imágenes históricas del asalto al Palacio Nacional en que participaron Hugo Torres, Dona María Telles, Edén Pastora, Walter Ferretti que también ya ha fallecido y también aparece hablando desde el otro lado Luis Palé de Baile, primo de Somoza que era el presidente del Congreso Nacional en ese momento aparece hablando el Cardenal Obando hay detalles históricos extremadamente relevantes pero después de esas imágenes históricas se reproduce un fragmento de una entrevista que yo realicé con Hugo Torres y Dona María Telles en el programa Esta Noche eso fue en el año 2013 es decir, cinco años antes de que estallara la rebelión de abril y ellos hablan de la historia de cómo se intenta borrar y cambiar la historia en la que ellos participaron y sustituirlos por una narrativa completamente tergiversada de Daniel Ortega y de Rosario Murillo pero también hablan de la juventud y yo invito a los jóvenes también a que vean cómo pensaba Hugo Torres entonces cómo piensa Dona María Telles guerrilleros que empuñaron las armas y que después de haber empuñado las armas manifestaron o manifiestan el mismo coraje en la lucha cívica y cuando hicimos esa entrevista acababa de ocurrir unos meses atrás el asalto de las fuerzas de choque paramilitares y de la juventud sandinista contra el movimiento de jóvenes Pocupa-Ins que surgieron como una expresión de solidaridad con los jubilados que estaban reclamando la pensión reducida y ellos dicen esta es otra época aquí no se trata de empuñar las armas para enfrentar una dictadura pero es más difícil enfrentarla en una lucha cívica en una lucha pacífica este es parte del legado de Hugo Torres y también parte del legado viviente que mantiene desde la cárcel en su protesta Dora María Tello vamos al juicio de los 7 Elmer hablé con uno de los abogados me decía esta mañana el juicio sigue hoy y es probable que se prolongue el día de mañana y podría seguir incluso la próxima semana Sí el juicio inició la primera audiencia el martes pasado se esperaba que fuera un juicio maratónico precisamente porque se está juzgando a 7 presos políticos a 3 ex precandidatos presidenciales Félix Maradiaga Arturo Cruz Juan Sebastián Chamorro el doctor José Palé José Adán Aguerri Tamara Dávila y Violeta Granera más allá de las arbitrariedades y los patrones que ya conocemos de estas aberraciones jurídicas como lo han llamado los expertos en derecho penal y diferentes juristas nacionales e internacionales estas audiencias han permitido constatar el estado de salud también de los presos y presas políticas en el caso del doctor Palé sus familiares han advertido que ha perdido más de 90 libras y en una de las audiencias incluso el doctor Palé se desmayó y eso comprueba el estado de la salud e indefensión y falta de acceso a medicina y salud que tienen estos presos políticos que están en el chipote también Arturo Cruz presenta síntomas que podrían estar asociados al mal de Parkinson así también otros presos políticos están bastante deterioradas su salud y el juicio continúa probablemente como bien dice se va a extender hasta el día de mañana y lo que ya sabemos es que finalmente terminarán condenados con pruebas fabricadas e inconsistentes como lo han ya denunciado defensores de derechos humanos y los mismos abogados de estos reos políticos a los que se les ha negado el debido proceso la defensa que no se les ha permitido defenderse incluso en las audiencias y a quienes la fiscalía o en este caso también la justicia orteguista en el chipote le ha negado a los abogados defensores instrumentos para hacer la debida defensa como ocurrió en el caso del preso político del periodista y bloguero Miguel Mendoza a su abogado Maynor Curtis le impidieron incluso meter su teléfono y su computadora en su computadora él llevaba bueno sus instrumentos su código procesal penal sus leyes para poder hacer su debida defensa y no se lo permitieron mientras que el ministerio público los fiscales si tenían acceso a sus computadoras entonces es parte de todas estas inconsistencias dentro de las pruebas y también dentro de las ilegalidades y arbitrariedades de estos juicios políticos me gustaría leer los nombres de los 21 presos políticos mayores de 60 años que están en las cárceles a pesar de la protección que les brinda la ley de que deberían estar algunos de ellos en sus casas y otros bajo otro tipo de atención de salud ellos son Edgar Parrales 79 años está preso en el chipote Francisco Aguirre es a casa el ex canciller 77 años también preso en el chipote Mauricio Díaz ex embajador y el diplomático 71 años preso en el chipote Violeta Graneda de la Unidad Nacional Azul y Blanco 70 años preso en el chipote Pedro Joaquín Chamorro Barrio mi hermano 70 años preso en el chipote Víctor Hugo Tinoco 69 años preso en el chipote Cristiana Chamorro Barrio mi hermana 68 años bajo arresto domiciliar el doctor Arturo Cruz 68 años preso en el chipote el doctor José Palé 68 años preso en el chipote Bernardo Ramos Galo 67 años está preso desde el 2019 en la cárcel modelo Nidia Barbosa 66 años presa desde el 6 de noviembre en el sistema penitenciario de Granada hay un preso hay un preso cuyo familiares quieren proteger su identidad se identifica como MLED 66 años y está en la cárcel modelo Nora María Telles 66 años presa en el chipote José Ricardo Cortés 66 años preso desde 2014 en la cárcel modelo Baltasar Dávila Sobal Barro 65 años preso desde el 2020 en el sistema penitenciario de Chontales Harry Chávez es uno de los presos de la redada del 6 de noviembre 64 años preso en la modelo Evelyn Pinto también detenida en esa redada 63 años presa en la cárcel de la Esperanza Irvin Lario 63 años preso en el chipote otro preso cuya identidad no se revela las iniciales PEE 62 años también preso en la redada del 6 de noviembre está en el sistema penitenciario de San Carlos Wilfredo Balmaceda es otro preso que tiene 61 años y está detenido en la modelo desde el año 2014 y el número 21 de estos presos mayores de 60 años es José Adán Aguerri el expresidente del COSEP tiene 60 años y está detenido en la cárcel del chipote desde hace más de 8 meses hay otro preso político Carlos Fernando que sus familiares y defensores de derechos humanos han alertado sobre su salud y se trata de don Eliseo Castro que tiene 59 años que sufrió un derrame cerebral estando en la cárcel de la modelo en septiembre y se encuentra hospitalizado bajo custodia del estado bajo custodia del sistema penitenciario y bueno ya hemos visto esta crueldad contra los presos políticos así también como lo fue con el caso de don Justo Rodríguez el preso político que fue encarcelado en 2019 originario de la isla de Ometepe y luego se lo regresaron a sus familias porque el señor prácticamente estaba muy mal de salud estaba grave y su condición pues se deterioró hasta el punto de quedar incapacitado prácticamente entonces el fallecimiento y la muerte de Hugo Torres ha encendido todas las alertas las alarmas en la comunidad internacional también nosotros conversábamos con la relatora para Nicaragua de la CIDH y advertía de que el estado de Nicaragua es el garante de la vida y la integridad de todas las personas que están bajo su custodia en la cárcel y por esa razón deberá rendir cuentas ante el fallecimiento del preso político Hugo Torres así también porque Nicaragua es signatario de la convención americana de la convención interamericana contra la tortura y los malos tratos así que Nicaragua no puede hacerse de la vista gorda de eso y deberá rendir cuenta la CIDH está dispuesta a brindar a ofrecer sus herramientas para poder hacer una investigación imparcial independiente como lo demandan todos los familiares y todos los familiares de los presos políticos y trabajar en conjunto incluso con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas pero para que esto suceda debe de haber digamos la anuencia del Estado y sabemos que es predecible la negativa del régimen de Ortega precisamente porque son responsables del fallecimiento del deterioro de la salud de todos los presos políticos que siguen en riesgo y esa conmoción no ha sido solamente entre defensores de derechos humanos he hablado también con periodistas con gente del campo de las relaciones internacionales con intelectuales y están espantados son gente que conoció al general que trabajó con él o simplemente que conocen desde su historia y están espantados con lo que sucedió y muy dolidos incluso uno de ellos menciona la palabra alarma están alarmados por lo que sigue sucediendo en Nicaragua vamos a ver qué ocurre hoy en este debate que se va a llevar a cabo dentro de unas horas en el Consejo Permanente de la OEA donde como decía antes además de los embajadores de los distintos gobierno intervendrá Berta Valle familiar de los presos políticos esposa de Félix Marayaga y también la defensora de derechos humanos Bianca Jager hay expectativas hay preguntas se va a pronunciar en algún momento el Papa Francisco sobre esta crisis humanitaria que hay en Nicaragua cuál es la posición que tiene la conferencia episcopal bueno la conferencia episcopal lo ha expresado de distintas formas y sabemos también que han hecho pronunciamiento y gestiones privadas para que el Estado de Nicaragua modifique esta política de tortura esta política de crueldad que además es violatoria de las propias leyes y los propios convenios que Nicaragua ha adquirido Nicaragua no puede alegar defensa de la autodeterminación y de la soberanía cuando desde muchas partes del mundo se le cuestiona por su política de tortura contra los presos políticos lo ha hecho el propio presidente electo de Chile Gabriel Boric lo hizo recientemente el candidato presidencial de la izquierda en Colombia Gustavo Petro y no hay no hay diferencias entre ideologías o izquierda y derecha se trata de principios fundamentales de derechos humanos y convenios internacionales que el Estado de Nicaragua ha adquirido de manera que vamos a ver qué pasa hoy en esta nueva sesión de la Organización de Estados Americanos vamos a Honduras la captura y la petición de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández no es la primera vez que vemos a un expresidente centroamericano siendo detenido y procesado por la justicia bueno en Nicaragua el expresidente Arnoldo Alemán fue detenido acusado procesado posteriormente exonerado en Costa Rica los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Funier fueron acusados también por actos de corrupción y detenidos durante un tiempo mientras eran procesados en Guatemala Otto Pérez Molina sigue en la cárcel después de haber sido acusado también por actos de corrupción bajo las iniciativas desarrolladas por la CICIC sin embargo me parece que esta sería la primera vez que un expresidente podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar estos cargos de narcotráfico y crimen organizado Cindy ¿cómo ves el impacto de este hecho en Honduras y a nivel de la región? me parece que ha creado altas expectativas son imágenes históricas yo creo que en realidad como lo ha dicho no solamente impactó a Honduras sino al resto de países de la región por lo que implica ver que un presidente sale de su vivienda esposado de manos y de pies para ser detenido y eventualmente ser extraditado a Estados Unidos hablaba en el programa esta noche con don Víctor Mesa ex ministro de interior y director del centro de documentación de Honduras y lo que me decía es que realmente esto pues causa esa expectativa de que las cosas puedan mejorar en Honduras el gobierno tiene esta oportunidad que puede ser una especie de impulso para precisamente tomar acciones como las que mencionaba al inicio ayer la presidenta Xiomara Castro dijo vamos a pedirle a la ONU que nos ayude a crear esta comisión especial contra la corrupción y la impunidad y en realidad es un trabajo pues que va a tomar mucho tiempo porque realmente esto no termina con Juan Orlando Hernández o sea don Víctor comentaba que había una lista de por lo menos 16 personas colaboradores cercanos al exmandatario que también podrían estar siendo extraditados en los próximos meses y además estamos hablando de que Estados Unidos realizó una investigación que empieza desde 2004 hasta 2022 o sea que también trasciende los gobiernos de Juan Orlando Hernández y por supuesto el gobierno hondureño deberá ver cómo maneja también y cómo apoya en ese desmantelamiento de esa red de corrupción que existía dentro del Estado y sobre este debate que existe de ok por qué Juan Orlando Hernández debe ir hasta Estados Unidos para que se sirva la justicia y no se puede hacer en Honduras lo que me decía el especialista es que hay como una especie de pragmatismo al respecto o sea los hondureños están claros que su sistema de justicia no funciona no es imparcial y por lo tanto no podría manejar un caso de alto perfil como el del expresidente Hernández y que por lo tanto lo mejor es que esto termine en un estrado internacional en un estrado estadounidense en donde ya vimos que lograron tener suficiente evidencia como para condenar al hermano de Juan Orlando Hernández a cadena perpetua y también al hijo del expresidente José Porfirio Lobo entonces me parece que esa es la perspectiva algo importante que decía de una especie de mensaje para la región es que la impunidad pues no corre tan lejos vemos que ha pasado con el presidente Juan Orlando Hernández muy posiblemente logren tener la evidencia suficiente para lograr una condena firme y que entonces queda ese precedente para otros exmandatarios otras altas figuras de la esfera política que se ven también involucrados en delitos como el narcotráfico Juan Orlando Hernández estuvo en Nicaragua el 10 de enero y generó mucha especulación de que dado los vínculos que tenía con el dictador Daniel Ortega no era es decir era bastante factible imaginarse que Juan Orlando Hernández podía solicitar refugio en Nicaragua y por el otro lado incluso nacionalizarse como lo han hecho dos expresidentes salvadoreños por el otro lado él dijo no voy a inscribirme en el Parlacén se registró en el Parlacén parece que eso tampoco le dio impunidad pero bueno Juan Orlando Hernández pudo haber salido de Honduras y solicitar refugio en Nicaragua y la pregunta es ¿por qué no lo hizo? ¿acaso será que su cálculo político es que el régimen de Ortega no le va a dar una seguridad a largo plazo y prefiere negociar en todo caso con Estados Unidos en el proceso judicial como lo han hecho otros hondureños el caso de Gianni Rosenthal que acaba de ser candidato presidencial fue acusado por narcotráfico se enfrentó a la justicia norteamericana después de dos años preso salió y regresó a Honduras de manera que Juan Orlando Hernández prefirió confrontarse enfrentarse a la justicia de Estados Unidos que solicitar el refugio aquí a Nicaragua hay muchas teorías al respecto hay personas que creen que simplemente no le dio tiempo la verdad es difícil saberlo porque en realidad vimos lo que alguna gente especuló eran acercamientos y preparativos para esa eventual nacionalización que fueron las reuniones que tuvo con Ortega y con Rosario Murillo en Nicaragua para esta firma de estos tratados en torno al Golfo de Fonseca pero finalmente vimos que no ocurrió y habría que ver si realmente hay esa especie de cálculo político sobre qué seguridad podría darle el gobierno el régimen de Ortega Murillo qué seguridad tenía de que el régimen Ortega Murillo iba a continuar por cuánto tiempo y de ellos dependería también pues su seguridad y mantenerse fuera de cualquier tipo de juzgamiento con Estados Unidos ¿qué dice el termómetro de la migración de los nicaragüenses hacia Costa Rica y hacia Estados Unidos en las últimas semanas? y por otro lado también el de los hondureños los hondureños dicen bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández fue cuando se provocó mayor migración y vimos esas caravanas masivas de hondureños ¿acaso eso va a desaparecer por el hecho de que Hernández está en la cárcel va a ser posiblemente extraditado y hay un nuevo gobierno en Honduras? empecemos con el termómetro de Nicaragua entonces vamos a Honduras Sí, bueno en el caso de Nicaragua la gente sigue saliendo todavía no tenemos los números de la CBP las autoridades migratorias estadounidenses de enero pero sí sabemos que según los números de diciembre pasado 15.000 personas 15.000 detenciones de nicaragüenses en fronteras estadounidenses es un número récord nunca se habían detenido tantas personas en un solo mes y pues yo creo que eso te dice que la migración no ha parado y no va a parar conozco personalmente de casos de personas que en este momento están yendo en grupos de 100 100 personas distribuidos en buses que salen como en una especie de excursión de Nicaragua hasta Guatemala y que una vez que llegan a Guatemala empiezan una trayectoria de manera irregular cuando llegan a México en particular en Tapachula se enfrentan a una serie de problemas con las autoridades que tratan de detenerles y es el caso por ejemplo de una caravana que fue integrada el mes pasado por varias nacionalidades incluyendo unos 200 nicaragüenses por lo menos que se apostaron afuera de las oficinas de migración para pedirle a México que por favor les diera visas humanitarias para poder llegar a Estados Unidos y solicitar asilo y eso no sucedió intentaron hacer una caravana esa caravana fue dispersada mucha gente salió golpeada fueron arrastrados recibieron choques eléctricos fueron detenidos algunos en algunos centros de detención en México donde permanecieron por lo menos cinco días donde les quitaron sus pertenencias y el trato pues aunque las autoridades migratorias mexicanas digan que es humanitario la verdad que está lejos de serlo y lo que tratan es de impedir a toda costa que esta gente llegue hasta la frontera con Estados Unidos la situación es muy difícil hace tres días salió otra noticia de otro grupo de migrantes que están acostados nuevamente frente a esas oficinas de migración en Tapachula pidiendo esas visas y incluso se cosieron los labios con hilo y aguja como una manera de decir estamos desesperados queremos estas visas para poder llegar hasta Estados Unidos a solicitar asilo en donde además se enfrentan con otro tema y es que se ha restablecido el programa de permanecer en México lo que obliga a estos migrantes a ser retornados a México para empezar su trámite de asilo desde México y no logran entrar a Estados Unidos entonces es una situación bien difícil la que están pasando los migrantes en general y lamentablemente son cada vez más los nicaragüenses que se suman a esos grandes grupos de personas intentando llegar a Estados Unidos ¿y qué expectativas existen en Honduras con un nuevo gobierno que tendrá que supongo yo establecerse un tiempo para medir sus resultados sus políticas el asentamiento que pueda tener pero no creo que de un día para otro vaya a cesar el flujo la gente se va por inseguridad se va por problemas económicos se va porque tiene familia y se va también porque no tiene futuro si Omar Castro le ha devuelto a la sociedad hondureña una gran expectativa una gran esperanza y sin lugar a dudas la captura de Juan Orlando Hernández y su eventual y casi segura extradición pues es celebrada en Honduras ahora ¿eso va a hacer que la gente deje de irse el país? si no eso no se traduce en un cambio en el flujo migratorio en el corto plazo definitivamente que no sea la gente para poder quedarse en su país necesita oportunidades y esas oportunidades llegan a través de la inversión extranjera y la inversión extranjera llega luego de que se pueda confiar en la institucionalidad de un país en la estabilidad de un país y eso todavía lamentablemente pues no existe en Honduras entonces el gobierno de Xiomara Castro tiene el reto de realmente dar señas de que va por ese camino de lograr esa estabilidad esa confiabilidad lograr atraer la inversión extranjera empiece a limpiar ese narcoestado como le han llamado al estado hondureño y las cifras que vemos de las autoridades migratorias estadounidenses es que los hondureños siguen saliendo y siguen siendo de los números más altos dentro de las nacionalidades centroamericanas y yo pienso que para que cambie eso deben pasar todavía algunos meses inclusive algunos años Iván vos has estado conversando con nicaragüenses que tienen trabajo y que a pesar de eso han decidido renunciar a sus trabajos para emigrar fuera del país ¿quiénes son? ¿qué tipo de que los motiva a tomar esa decisión tan difícil? el común denominador de todos ellos bueno tienen tres comunes denominador todos tenían empleo ninguno era un perseguido político y todos han perdido la esperanza en Nicaragua y estamos hablando de gente que está en nivel salarial hay uno o dos de ellos que estaban en los 7000 7500 Córdobas y hay dos que eran más de 40.000 Córdobas y uno esperaría que los dos de 40.000 se sientan tan seguros tan cómodos con ese nivel salarial que sientan de que ya lo hicieron que están bien en Nicaragua no es el caso los de todos los extremos salariales lo que sienten es que pueden tener eso hoy pero que eso no reserve sus aspiraciones de mejorar en la vida incluso una de las personas que entrevisté como experta me decía cuando yo veo todas estas cosas yo mismo me pregunto qué es lo que estoy haciendo aquí no tengo expectativas con mi salario ya tiene un título universitario y está sacando un segundo no tengo expectativas con mi salario de que voy a poder comprarme un carro o una casa cosa que en otros países pueden ser básicos para cualquier persona dentro de la clase media en Nicaragua son sueños de muy difícil realización escuchaba ahorita hablar de la gente que está teniendo todas las dificultades para pasar por México y me recordaba una de las historias que encontré esta persona trabajaba en una institución del estado no tenía problemas políticos de ningún tipo pero los menos de nueve mil córdoba que ganaba no le daban para resolver los problemas de una familia ella no es la cabeza de familia pero tiene que cubrir los gastos de su madre de dos parientes enfermos de su hermana y además de eso de hermanos menores que ella se fue a Europa no voy a decir ahora por qué país se fue sino simplemente hasta donde llegó finalmente llegó a España y en el más o menos un mes y un mes y algo que tiene estar ahí consiguió un trabajo y el día que estaba hablando conmigo había renunciado a ese trabajo y estaba comenzando en un lugar donde iba a ganar mejor que en el anterior pues no iba a tener que esforzarse tanto tiene dos empleos en tan poco tiempo ella se iba a ir a Estados Unidos donde tiene familia por tierra por México pero viendo todas las dificultades y la implementación del programa Quédate en México su misma familia en Estados Unidos le dijo mejor busque Europa y por lo menos a ella le salió bien de nuevo es desesperanza Carlos la gente no siente de que estando en Nicaragua vaya a poder cumplir sus sueños y lamentablemente están buscando como irse y esa es una cosa que sigue desangrando a Nicaragua los 15 mil que decía Cindy o sea 500 personas diario eso es una cosa pero te dice de qué tan mal estamos en Nicaragua qué tan mal lo hemos hecho y es terrible en realidad yo también estoy conversando con alguien que está planeando salir igual tenía su trabajo y simplemente sentía que no le alcanzaba no le alcanzaba el dinero que ganaba y es mejor entonces tomar la decisión de arriesgarse y llegar buscar cómo llegar a Estados Unidos creo que también hay como un ambiente de desesperanza y también mucha incertidumbre he oído muchos comentarios acerca de escasez de productos que no tienen una explicación todavía escasez de ciertos medicamentos de ciertas marcas de medicamentos he visto mucho en redes sociales por ejemplo que no hay tampones en Nicaragua eso es un producto de higiene básico y realmente pues no sé si será por un tema de demanda o si habrá otro tipo de problemas pero eso como que también crea una sensación de incertidumbre de que las cosas simplemente no están normales y a eso se le suma también el ambiente de una autocensura que mucha gente se impone pues para evitarse problemas en lo político un posito de esto que estás mencionando de la autocensura hay un caso extremo todos son extremos no sé qué nivel de crueldad es decir qué tiene mayor nivel de crueldad en comparación con el tipo de hechos que estamos viendo de cómo se ponen en la cárcel a un ciudadano y cómo se y cómo se les castiga y es el caso de un campesino del norte Santos Bellorín quien ha sido condenado no recuerdo ahorita cuántos años de cárcel creo que son más de 10 años de cárcel supuestamente por propagar noticias falsas en redes sociales y él no tiene redes sociales sus familiares dicen y comprueban testifican que simplemente ha tenido siempre un teléfono celular básico que hasta le cuesta poder registrar los números telefónicos y que nunca ha tenido una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter para poder ni siquiera enviar mensajes ya no se digan mensajes que supuestamente van a provocar un daño a la integridad nacional o una conspiración nacional lo que estamos viendo son cosas verdaderamente atroces de como en algunos y pareciera que cada vez son más lo vimos en Chinatega lo vimos en Somoto ahora está este caso donde cualquier jefe policial porque le cuentan algo que dice en sentido ciudadano lo detiene y posteriormente le fabrican un delito pero en última instancia lo que se persigue con este tipo de cosas es silenciar a la gente que la gente no opine que se interiorice que opinar es un delito lo cual es un crimen mayor porque en nuestra constitución no solamente está establecido la libertad de conciencia sino también la libertad de expresión y a pesar de eso yo sigo insistiendo del miedo del temor que generan este tipo de acciones de que en Nicaragua hay una resistencia a ese silencio por eso se sigue haciendo periodismo por eso hay personas incluso dentro del sector público servidores públicos civiles y militares que siguen brindando información a los medios de comunicación algunos piden que se proteja su identidad lo hemos visto en este caso reciente de la muerte de Hugo Torres y lo hemos visto en otros casos pero también se mantiene a pesar de este tipo de actos brutales Iván ¿qué está pasando en Albaniza? hay una información que publica la prensa que habla de cierre de plantas de procesos de liquidación laboral de los empleados y trabajadores de Albaniza es correcto y sí pude confirmarlo con las fuentes lo que sucede a ver me dicen que lo que está pasando con las plantas Che Guevara es que ya estaban obsoletas incluso desde antes que llegaran las sanciones de Estados Unidos así que las sanciones simplemente terminaron de acabar con ellas y este plan de retiro voluntario que están ofreciendo ahora en donde le están diciendo a los trabajadores que se acojan a ese plan que van a darles no únicamente los meses a los que tienen derecho por antigüedad sino un total de 12 meses de antigüedad más sus vacaciones y aguinaldo proporcional porque lo que están haciendo es simplemente saliendo de un personal que está trabajando en esas plantas pero son plantas que ya no están generando dinero Carlos eran plantas que en conjunto tienen una capacidad instalada de 217 megavatios y si le sumo a eso a lo que generaban también los Hugo Chávez te puedo decir que Alba Generación estaba en la capacidad de generar más del 35 más o menos 35 o 40% de la demanda nacional en las horas picos o sea solo esta empresa se llevaba el 40% de todo lo que estamos en generación en el país así que te puedes imaginar la masa de dinero la gran ganancia que se están perdiendo que los dejan en este caso sin más alternativas que ofrecerles esa salida a la gente no tenemos datos a hacer bueno de todos modos muy pronto esa comunicación fue emitida ayer así que no hay datos en este momento de cuánta gente está pensando en hacerlo pero parece una buena salida para ellos para los trabajadores quiero decir mientras la empresa pues simplemente no tiene más alternativas porque sus plantas ya no ya no eran rentables mantenerlas darle mantenimiento y mantenerlas en operación era demasiado caro así que casi les da una salida cómoda a ellos ¿cuántos trabajadores son? no, no se sabe pero sí lo que me dicen las fuentes es que son pocos los que quedaban ya porque igual son plantas que ya no están operando no están haciendo nada así que me imagino que una buena parte de esa gente ya se había ido gracias Iván Olivares Octavio Enríquez Cindy Regidor Elmer Rivas hasta aquí llegamos en Confidencial Radio regresamos el próximo viernes en esta edición y el próximo domingo en esta semana en nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica y en Facebook hasta entonces esto es Confidencial Confidencial Radio periodismo independiente noticias entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad y 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 Gracias.